Vamos a marcha el tierro sabroso Sonido en la leyenda Ándale caballito Ándale pero qué sabor Son, 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 sonrido Sonido en la leyenda Te reviente la pisa No, eres Juan Sierra Voy a llorar por ti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar por ti, chiquitita? ¿Para qué? Vamos a bailar bonito y sabroso Esa noche aquí en la colonia de Granicia Voy a sufrir por ti ¿Para qué? ¿Para qué te deshambores de acá? ¿Para qué? Estarán los amigos, compañeros de trabajo, sonido excesis Te amaba de verdad Y con eso te lo demostraba Pero eso no te importaba Porque mandaste todo a la fregada ¿Para qué llorar por ti? ¿Para qué llorar por ti? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar por ti? Ajá Si al final todo se acaba Si después de la tormenta llega la calma Esto se llama para que llorar por ti Si tú ya no me quieres Si la vida solo es una Esto es un amor soroso ¿Para qué llorar por ti? ¿Para qué llorar por ti? Amor es el disco Si yo te amaba de verdad Y con hechos te lo demostraba Pero eso a ti no te importaba Porque mandaste todo a la fregada ¿Para qué llorar por ti? Si antes no era feliz sin ti ¿Para qué vivir triste? Si hay más motivos para ser feliz ¿Para qué llorar por ti? Esto se llama para que llorar por ti Si al final todo se acaba Al tormenta Juan Sierra y Álvaro Martínez Son, 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 sonido Para que llorar por ti Y todo por pensar en mí Si la vida solo es una Y no pienso vivir sufriendo Por ti Mándale parón de sabor Los seres amigos de sonido travieso Maquete de la colón y travisa Sale pues Sale Por ti Por eso te lo demostraba Pero eso a ti no te importaba Porque mandaste todo a tu bella Para que llorar por ti Si antes no era feliz sin ti Para que vivir triste Si hay más motivos para ser feliz Para que llorar por ti Si al final no se acaba Y su pequeña llave Después de la tormenta Llega la calma Para que olvidarme de mí Y todo por pensar en ti Si la vida solo es una Y no pienso vivir sufriendo Chube la abeja Chube la abeja ¿Pienso? Eso si no le hago compadre Es que bonito el rol El tema que nos dijo